Los virus se encuentran en casi todos los materiales y medioambientes de la Tierra como el aire y el agua. Básicamente, en cualquier lugar donde se encuentren células a las que puedan infectar. Los virus han evolucionado para infectar todas las formas de vida, animales, plantas, hongos y bacterias. Los virus tienden a ser específicos sobre el tipo de células que infectan. Virus, agentes patógenos. Son parásitos obligados dependen de la célula huésped para la replicación de su genoma. Independiente del virus, su ciclo replicativo consta de varios pasos, considerados complejos de compuestos químicos sin vida. Taxonomía de los virus. Clasificación. Se basa en el tipo de ácido nocleico estrategia de replicación y morfología. Familia. Terminan en viridae. Género. Termina en virus. Especie o grupo. Comparte misma información genético y mismo nicho ecológico. Composición y estructura. Ácido nocleico. ADN o ARN. Mono o bicatenario. Cápside. Naturaleza proteica. Funciones de adherencia y protección. Envuelta por. Bica palipídica, proteínas glicoproteínas, matriz proteica. Morfología general. Virus helicoidal. Son como largos bastones y sus cápside son cilindros huecos que rodean el ácido nucleico. Virus poliédricos o icosaédricos. Poseen muchas caras, por lo general, es un icosaedro. Virus con envoltura. Cubiertas por una envoltura, en general, son esféricos y muy polimorfo. Virus complejos. Con estructuras complejas. Ejemplos, muchos bacteriófagos, tienen cápsidas poliédricas con una cola helicoidal adosada. ¿Cómo se reproducen los virus? Los virus pueden actuar de dos formas distintas. Reproduciéndose en el interior de la célula infectada, utilizando todo el material y la maquinaria de la célula hospedante. Uniéndose al material genético de la célula en la que se aloja, produciendo cambios genéticos en ella. Una vez que infectan a una célula, pueden desarrollar dos tipos de comportamientos. Como agentes infecciosos produciendo la lisis o muerte de la célula. Como virus atenuados, que añaden material genético a la célula hospedante y por lo tanto promueven la variabilidad. Ciclo reproductivo de los virus. Absorción, es la unión entre la cápside viral de proteínas y los receptores específicos en la superficie celular del huésped. Penetración, la forma en la que el virus entra en la célula huésped varía dependiendo de la especie, la endocitosis, fusión de la membrana plasmática con la envoltura del virus. La penetración directa se observa solo en los virus sin envoltura. Inyectar directamente el genoma en la célula huésped. Desnudamiento, es el proceso por el cual el ácido nucleico del virus es liberado dentro de la célula. Puede ocurrir simultáneamente o poco después de la penetración. Liberación, los virus sin envoltura se acumulan por algún tiempo en la célula hasta que ésta se rompe, lisis. Los virus con envoltura suelen ser liberados por gemación, proceso durante el cual el virus adquiere su envoltura de fosfolípidos en la que se insertan las glicoproteínas virales. Ensamblaje, en esta etapa se forma la cápside viral y se asocia con el genoma viral. Multiplicación, la transcripción es la síntesis de ARN mensajero a partir del genoma del virus. La traducción es la síntesis, en los ribosomas del huésped, de las proteínas virales. Durante la replicación se obtienen las copias del genoma viral. Virus, elementos genéticos en tránsito. Ya que pueden alternan entre dos estados distintos. Extracelular, en la fase extracelular la partícula viral denominada también virión es metabólicamente inerte, no presenta reacciones química. Virión, transporta material genético viral desde la célula en la cual ha sido producido hasta su huésped donde puede transmitir el ácido nucleico viral. Intracelular, fase en la cual el virus se replica para la cual se sintetiza el genoma viral y las moléculas que componen las cubiertas del virus. Tamaño viral. Se determina mediante el microscopio electrónico, son muy pequeños, desde 20 nanómetros, parvovirus hasta 300 nanómetros, poxvirus a nocien a mil veces más pequeños que la célula que parasitan. Virus que infectan células animales. Con envoltura lipoproteica, ARN, monocatenario como la rabia, el sarampión, la gripe y las rubéola. Los retrovirus contienen ARN monocatenario y la enzima transcriptasa inversa. Pertenecen a este grupo el virus del SIDA y algunos virus oncogénicos. Virus con ADN bicatenario como los herpes viridos, herpes, y de la hepatitis. Icos aédricos sin envoltura lipoproteica, el virus de la polio humana tiene ARN monocatenario. ADN bicatenario como los adenovirus, causantes de enfermedades respiratorias, y los papilomavirus, de verrugas. Virus que infectan bacterias. Bateriófagos. Pertenecen al grupo de los caudovirales. Hay también bacteriófagos que no responden al tipo común, como los corticoviridae, icosaédricos, o los leviviridae, con ARN monocatenario, o los bacteriófagos con envoltura lipoproteica. En el ciclo de los virus que infectan bacterias, bacteriófagos o facos, produce la destrucción de estas. En otras ocasiones los virus integran su material genético en el genoma de la bacteria y éste se duplica a través de la duplicación de ADN bacterial. Virus que infectan células vegetales. La mayor parte de ellos contienen ARN monocatenario y cápsida helicoidal, y carecen de envoltura lipoproteica. En este grupo hay también virus con ADN y cápsida icosaédrica, como el del estriado del maíz o el del mosaico de la coliflor. Procesos de activación e integración de un bacteriófago. Vía lítica, se activa el material genético viral. Como consecuencia sus genes se transcriben y traducen activamente para dirigir el ensamble de nuevas partículas virales que conducen a la ruptura, lisis de la célula receptora del material genético viral, célula infectada. Vía lisogénica, se produce la integración del material genético viral en el ADN, de la célula receptora. Durante esta etapa existe una mínima expresión de los genes virales pero el virus mantienen toda la potencialidad para dirigir la síntesis de nuevos virus. Ciclo viral ADN. No todos los virus son iguales su variación depende del tipo de célula infectada y del material genético que contiene el virus. Unión especifica de proteína ubicadas en la superficie del virus junto a células receptoras. Fusión entre las membranas y la núcleo cápside del virus ingresa a la célula. Desensamble de la núcleo cápside. El ADN del virus queda en el citoplasma de la célula receptora y las proteínas de la cápside viral son degradadas. El ADN viral se replica. El genoma viral es transcrito, determina la síntesis de ARN mensajero. El ARN es traducido, determina la síntesis de proteínas de la cápside viral y de glicoproteínas. Las glicoproteínas son transportadas en vesículas hacia la membrana de la célula receptora. Se produce la fusión de membrana de la vesícula que contiene las glicoproteínas y las células receptoras. Se produce el ensamble del ADN con las proteínas de la cápside viral. La núcleo cápside se ensambla con la membrana de la célula infectada que posee glicoproteínas. Se originan nuevos virus que infectarán otras células. Ciclo viral ARN. No todos los ciclos de ARN son iguales. Algunas copias de la ARN viral se traducen generando proteínas estructurales y nuevas copias de la transcriptasa reversa que se ensamblan en nuevas partículas virales. Unión especifica entre las glicoproteínas del virus con los receptores de las células que será infectada. Fusión de membranas y la núcleo cápside del virus ingresa a la célula. Ocurre el desensamble de la núcleo cápside. El material genético del virus queda en el citoplasma de la célula receptora y las proteínas de la cápside viral son degradadas. La transcriptasa inversa construye ADN viral a partir de la ARN viral. Este ADN luego es replicado. El genoma viral es transcrito, lo que determina la síntesis de ARN mensajero. El ARN se traduce, por acción de los ribosomas citoplasmáticos de la célula, generando la enzima ARN polímerasa viral y proteínas de la núcleo cápside. El ARN es traducido lo que determina la síntesis de glicoproteínas. Las glicoproteínas son transportadas en vesículas hacia la membrana de la célula infectada. Fusión de membranas entre las vesículas que llevan las glicoproteínas y la célula infectada. ¿Cómo se transmiten? Vectores. Insectos, nematodos, hongos, semillas, roce entre plantas, polen, herramientas. Propagación vegetativa. Injerto, bulbos, tubérculos, estacas, etc. Rol del kinesiólogo en enfermedades virales. La mayoría de las enfermedades causadas por virus son respiratorias como el resfrío común e influenza, que pueden ser tratadas en estado normal o, en sus complicaciones dependiendo el estado inmunológico del paciente, o, estado de salud actual, otras enfermedades. Hay enfermedades causadas por virus como la poliomielitis que tiene graves consecuencias motoras en el paciente, incluyendo la pérdida de autonomía total. El kinesiólogo tendrá un rol con un enfoque en el estado general del paciente y el tipo de patología. Deberá conocer e interpretar evaluaciones médicas electrocardiogramas, ecodopler cardíaco, o prueba ergométrica graduada. Planificar objetivos individuales. Educación al paciente y familia. Creemos ser los más fuertes por nuestro tamaño y porque nos podemos ver. Y no nos damos cuenta que nos rodean organismos y otros como los virus que se consideran sin vida, pero que sin embargo nuestras vidas dependen del daño que nos puedan causar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!